Momento clásico Un artista, un cantante, un compositor Una de sus mayores pasiones es la música De caprichosa, a veces nega, a veces con flor, rosas y en la vida En el evento 40 Puebla Rayleigh Estoy tan solo, desamparado, tocando fondo En un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo Pidiéndole a gritos a mi pasado que me responda ¿Pa' qué Puebla? Pa' entender tu partida Pa' jurarme la herida ¿Pa' qué? Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios por qué regresas Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no lo entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piensen ¡Vaya! ¡Vamos allá, Puebla! Cerré la puerta y las ventanas de un solo golpe Para olvidarte, lloré de rabia como los hombres Entre mis sueños apareciste un par de noches Escuché tus mentiras Escuché tus mentiras Te arranqué de mi vida Me olvidé de tu nombre Cántalo tú De día, de madrugada Rogándole a Dios por qué regresarás Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no lo entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piensen ¡Vamos! ¡Vamos allá, Puebla! ¡Vamos allá, Puebla! ¡Vamos allá, Puebla! ¡Vamos allá, Puebla! Me cansé de esperarte Me cansé de tanto aguantarte Me cansé de pasar las noches en tu colchón Me cansé de tu madre Me cansé de ser un cobarde Me cansé de lo que me daba así Me cansé de lo que doy Me cansé de esperarte De día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios por qué regresarás Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no lo entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piensen Sé que tú no lo entiendes ¡Se acabó! ¡Música, maestros! ¡Échale! Sé Sé Un beso a las señoritas de La Terraza ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! Desde que llegaste No me quema el frío ¡Eh! Me hierve la sangre Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna ¡Qué Puebla! ¡Qué buena vista! 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 Un calzador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero Arrababa, abase Arrababa, abase Cuánto te quiero Arrapababase, arrapababase ¿Cuántos los quiero? Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, pa' sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero Arrapababase, arrapababase, cuando te quiero Arrapababase, arrapababase, cuando te quiero Arrapababase, arrapababase, cuando te quiero Cuánto te quiero Puebla Buenas tardes Buenas tardes Cuánto te quiero ir a Cuarentas Pueblas, porque están tocando el Nuevo Sencillo ¡Olé! ¡Qué buena retentiva! ¡Hey! Música, maestro, que está cantando el coro Un aplauso para ustedes, por favor Jóvenes Tus muchachos vienen de Los Ángeles Están muy cabrones, un aplauso para ellos ¡Hey! Arriba, arriba esas manos Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba ¡Vamos arriba, pueblo! Todo lo que está pasando me gusta 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 Me gustas tú, me gusto yo Me gusta el mar, me gusta el sol Me gusta a Dios vivir en paz, acariciando tu mirada al despertar Tu corazón y las palabras cuando fluyen por amor En libertad me gusta todo el universo y sin dudar Me gusta esta canción, me gusta la verdad El tiempo que he vivido sin reloj Las noches y los días que no volverán, nunca volverán Todo lo pasado bueno y malo ya pasó Todo lo que está pasando me gusta 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 El abecedario, la sonrisa del bebé, la luna y los dinosaurios Que se fueron y volvieron porque todo es posible Y sé que nada se marchita, mira yo no veo lo malo Tan bonito un propio abrazo Porque tú, solo tú Me das la sensación que yo quería Una sobredosis de alegría Un abecedario, la sonrisa del bebé, 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 la Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando ¡Arriba! Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando me gusta Todo lo que está pasando ¡Way! Y lo mejor está por venir ¡Way! 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 ¡Rayli! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se abrió! ¡Un aplauso para Rayli Barba! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hace falta más Raylis en la música! ¡Rayli! ¡De verdad! ¡Qué buen regreso! ¡Los 40 sabes que te adoramos! ¡Te hemos seguido! ¡Escucha esto Rayli! ¡Todo México! ¡Toda Latinoamérica te quiere! ¡Qué buen regreso! ¡Rayli! ¡Rayli nació para la música! ¡Rayli está en Puebla en los 40! ¡Un aplauso fuerte para Rayli! ¡Rayli! ¡Rayli te queremos agradecer! ¡Aquí está! ¡Este reconocimiento que te hace en los 40! ¡Por ser parte de este evento aquí en Puebla! ¡Y yo creo que queremos un poquito más de ti! ¡Un poquito más de ti! ¿Qué onda? ¿Otra no? ¡Otra rola! ¡Que se oiga! ¡Más fuerte! ¡Más, más, más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es todo, caray! Te guardo, te guardo tu reconocimiento. Te guardo tu reconocimiento, Rayli. Pero yo ahorita aquí te lo guardo. Bueno, importante. ¡Venga! A ver, vamos a hacer algo. Como esta canción es la con la que me despido esta tarde de aquí del evento 40 Puebla, la verdad, la verdad, tengo que preguntarles, ¿quieren una rabalera o una romántica? A ver, primero los que quieren a rabalera, mano arriba. Los que quieren una romántica, mano arriba. ¡Ya sabes cuál! ¡Dale! 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 Compositor Una de sus mayores pasiones es la música Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces go, flor, rosa Así es la vida En el evento 40 Puebla Rayleigh Rayleigh